... Buenos días, disculpe por la interrupción. A ver, las retratauras, a mí por favor. A los plebeyos, nada. Carlos III conmemorando. El centenario va a ser, como no puede además de otra manera, protagonista de estas jornadas en esta efemérides. No podemos olvidar que si Felipe V e Isabel de Farnesio hicieron de la granja esa referencia regia, esa consolidación de la estancia de la Casa Real Española Borbónica en San Ildefonso, con Carlos III se convierte, convierte a la granja en esa ciudad experimental en donde el conocimiento humanista se proyecta para luego ser desarrollado, impuesto a través de reales cédulas. La gente que venga al Mercado Barroco podrá disfrutar de la visita del museo. Vamos a tener, además, la entrada es una entrada reducida, y con lo cual, bueno, pues esto creemos que va, digamos, a animar, a atraer a los visitantes del Mercado Barroco. Y bueno, y comentarles que tenemos dos exposiciones temporales, una de arte sacro de la cofradía de la Virgen de los Dolores, otra exposición de arte vetrario muranés, dos magníficas exposiciones que tienen ocasión de ver, además de las exposiciones permanentes, por supuesto, el soplado del vidrio, los talleres del soplado donde los artesanos, pues fabrican, aún fabrican, como en el siglo XVIII, con las mismas técnicas, las conocidas piezas de cristal de la granja, y como novedad, tenemos, como decía nuestro alcalde José Luis, tenemos en el sábado 4 dos pases de visitas teatralizadas, donde personajes que vivieron en el siglo XVIII aparecen y narran sus puntos de vista, sus controversias, sus entresijos. Se montan en torno a unas 130, de las cuales 100, 110 son aportadas por nosotros, por la empresa, por Musical Sport, y luego se permite la participación de aproximadamente 20 artesanos de la localidad que participan cada año con nosotros. Imperial Service montará un campamento militar en la plaza del vidriado, van a ser totalmente rigurosos y, bueno, lo podréis comprobar durante estos días, de acuerdo a la época histórica que vamos a vivir estos días. Aparte de esto, bueno, pues como todos los años, la estructura del mercado va a ser prácticamente la misma, vamos a instalarlo en la plaza de los Dolores, la calle de la Reina y la calle de la Valenciana, y, bueno, pues actividades desde que abrimos por la mañana hasta las 11 y media, hasta que cerremos por la noche, pues prácticamente durante todo el día, cada media hora, 45 minutos, habrá alguna actividad destinada a todo tipo de públicos. Y luego, bueno, aquí tenemos también en la granja la particularidad de que organizamos en el atrio de la iglesia todas las actividades del Peque Barroco, es una serie de actividades que se planifican y se organizan dirigidas especialmente para el público infantil. Y, bueno, también Imperial Service, esta asociación que os comentaba antes, van a organizar una serie de actividades dirigidas exclusivamente para ellos, para los niños, para que también tengan un poco conocimiento de nuestra historia y de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres.